La famosa youtuber e influencer Ravana, mejor conocida como Giovanna Mendoza, quien promueve el crudiveganismo y un estilo de vida saludable, fue fuertemente criticada en las redes sociales luego de que su amiga la influencer Pau Tips publicara un video. En sus historias de Instagram, Pau Tips publico un video en donde se ve a Ravana comiendo pescado y luego tratando de esconderlo cuando se da cuenta de que su amiga la está grabando. Esto genera una serie de comentarios en contra de Giovanna Mendoza. Usuarios de las redes sociales la han criticado y la han llamado falsa. O sea, básicamente Ravana se dice crudivegana, que es seguir una dieta basada en alimentos crudos de origen vegetal, como verduras, frutos secos, cereales, semillas, etc. Y la youtuber dice en sus videos que esto es muy bueno, hace libros sobre el tema, exhortando a sus fans a que sigan este tipo de dieta, se asocia con marcas, gana dinero con ello y resulta que la chava come carne, nunca fue crudivegana. Entonces se derrumba todo lo que había promovido y explica en un video que esta dieta la dejo por problemas de salud. Entonces sus fans asumen dos posturas. La primera es que esta chica engaño a las personas promoviendo un tipo de dieta que afecta a la salud y ganando dinero con ello, o sea un fraude. Y dos, que si su amiga no la hubiera grabado, Ravana seguiría lucrando con el tema, porque mientras ella come carne, exhorta a sus suscriptores a que no lo hagan. Hay que señalar que esta chica no es nutrióloga, no sabe lo que hace ni lo que dice, solamente lucró con sus fans que la siguen, de hecho a pesar de estar mal y de haberle desenmascarado, Ravana sigue teniendo los videos ahí, no los borró, ni aunque están mal, ni aunque perjudican a la salud de sus suscriptores. Si mintió, le hizo fraude a las marcas. Creo que el crudiveganismo no es más que una mentira, porque el cuerpo humano necesita a fuerzas proteínas de alta calidad que solamente las brindan los productos que son de origen animal. Es imposible que solamente comiendo vegetales cumplas con los requerimientos nutricionales diarios. Yo no soy nutriólogo tampoco, pero al menos lo poco que sé es que, por ejemplo, los animales herbívoros comen en todo momento e incluso tienen estómagos especiales que son diferentes a los del ser humano. Incluso hay animales que tienen hasta dos estómagos para poder aprovechar toda la hierba o frutos que comen. El veganismo es una mentira y es creo que también una moda entre la gente ignorante. La dieta ideal de un ser humano es la omnívora, omnívora balanceada. Bueno youtubers, esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias!